Tres, dos, uno, tiempo. Al TMS me lo cargo antes de decirte largo Porque sé perfectamente que en rapas pintando cuadros como mínimo Yo mostrando ese lírico solo para enmarcarlo Cogiendo máscara para desenmascararlo Con ese chicle solo para mascarlo No me os a hacer freestyle, no como te harían tantos Aunque muchos contradicen lo que canto Porque saben el suelo que piso y no donde levanto Hay que haré, rimas que no son tan similares Ando con el Paco y también con el Gary Motherfucker, demasiada ola like Tsunami Daniel San Callado porque yo soy tu Shagami Motherfucker, tengo el rap, son Piden mi llave, mi llave, rapeo, forma de hablarte, digo mi llave Y hago a la hora de rapear, espero que se acabe Tengo mucho agudo, pero también sueno suave Mucho agudo y también sueno suave Yo sueno más rugoso cada vez que canto graves Porque sé que la victoria apenas te sabe Yo vaciaba la pena solo bebiendo Red Label Y es verdad que estaba con el Gary, con jarabe No pasa nada, con el Gary mi pana La amistad se te cambiaba Tú eres Patricio, yo la estrella con el Gary Las piedras por las mañanas Las piedras por la mañana Las piedras de mis riñones hablan de mi fama Yo, me difaman, tantos que me aclaman No soy el pro player, soy el rapper que tantos proclaman Underground en el lugar show Estoy hablando lo que siento, estás rap, boo Yo lo hago en serio como fucking bow Yo ando de nieve, ando ice like shot, snow El shot no lo entiendo bro, encima en un momento te quedas en casi One shot, que me dices, te queda fácil Es como ese XKO feo, no suena al Spanglish De ninguna forma, ni una manera Yo soy de aquello que sí ganaba la carrera Porque de los que espero, aunque nadie me espera Acostumbrado a romper toda la escena Si cambio, es porque quiero que estés arriba No porque cuando estás en tu patrón me pienso una rima Ey, oh, son, mirando lo que siento en vida Hablas con la boca y falta saliva Última No pongas miraditas, que tanto pensás que me invitas A forma de rapear, no tengo risita Yo me voy con la gente de Ritma Yo rapeo con Rita, hablo con el classic Que tengo una cita ¡Tiempo! ¡Un aplauso! Ok. Jurado, a mi derecha, Taros A mi izquierda, TMS 3, 2, 1 ¡Se lo lleva TMS! ¡Un ruido para Taros!